Como siempre lo hemos venido diciendo desde que comenzó esta pandemia, cuando hubiera un caso de San Pedro, nosotros íbamos a ser los primeros en anunciarlo, ¿no? Obviamente a través del doctor Sancho, hace un rato nos enteramos de que tenemos el primer caso de COVID-19 en San Pedro. Es un profesional de la salud que, si bien es cierto, no trabaja en el hospital, pero sí sabemos que tiene pacientes acá en San Pedro y domiciliarios. En todos esos detalles los va a contar de todas maneras el doctor Sancho. Pero bueno, en esta instancia yo quiero que más allá que tenemos el caso confirmado, decirle la aprobación, que nos mantenamos tranquilos, que todo está... Es decir, todo esto que se ha trabajado todos estos tiempos, preparándonos para esta situación, para este momento, como le venimos diciendo siempre, nosotros estábamos convencidos, se lo dije a ustedes el otro día acá, de que casi seguro en San Pedro íbamos a tener casos, como el doctor Sancho siempre me lo recalcaba, que sería un milagro que en San Pedro no tuviéramos algún caso. Así que, por eso se lo estoy denunciando, dándole tranquilidad al mismo tiempo a la población. Están todos los protocolos de seguridad ya disparados para estar en contacto a partir de este momento, o sea, se está en un operativo para ubicar a las personas que han estado en contacto con este doctor. Y bueno, lo que le quiero decir a la población, lo que le repito siempre, que seamos cuidadosos, hoy más que nunca, porque nosotros como así estamos convencidos de que no teníamos casos, hay personas que creen que nunca vamos a tener casos, y por eso es como que se pone el axo, el cuidado, como que no va a pasar nada, y nosotros siempre transmitimos en estos últimos tiempos que íbamos a tener un caso. Lamentablemente hoy se lo estamos denunciando. Pero bueno, lo que le quiero decir a la población, en general, y ser enfático en esto, que toda aquella persona, y hoy más que nunca, que no tenga que salir a la casa, es que se quede en su casa, que se cuide, que nos cuidemos entre todos, como lo estamos haciendo. Nosotros este tiempo que hemos estado trabajando, todos estos tiempos atrás, desde que empezó este tema, nos ha dado la posibilidad de ir preparándonos para este momento, y para lo que viene, seguramente. Espero que sea el primero y no tengamos más casos, pero que así no hubiera, creo que hemos estado trabajando para que esto, poder atender a todos los, a aquellos que se puedan llegar a tener el COVID-19. Pero en este caso tenemos que extremar los recaudos y los cuidados personales y la responsabilidad de cada uno de cuidarnos, porque yo siempre también, esto que le digo, le voy a decir ahora, lo he dicho siempre, si esto, tenemos muchos casos, se nos va a copicar para atenderlos a todos. Así que les pido a toda la población mantener la calma, pero también tener la responsabilidad que tenemos que tener, y el cuidado que tenemos que tener. No solamente los tiempos que ya pasaron, sino para lo que viene. Extremar los recaudos, todos sabemos perfectamente bien que se están reactivando algunas actividades, esto genera movimiento naturalmente en la población, que es inevitable, pero que cada uno de los que se mueve y que tenga necesidad de moverse lo haga con los extremos recaudos, que cada comerciante, que cada industria, todos aquellos que tienen hoy la posibilidad de comenzar a reactivar sus comercios, sus industrias, y además extremen los recaudos para cuidar a su gente, para cuidarse ellos, para cuidar a sus clientes, a sus trabajadores. Así que obviamente que estamos preocupados por este tema, pero también estamos ocupándonos de estas cosas. Así que como les decía recién, ya se han activado todos los protocolos correspondientes para, es un personal de salud, quien está, una persona desde el área de salud, que no trabaja en el hospital, ni tampoco en la actividad, ni tampoco en las clínicas privadas de San Pedro, pero sí tiene pacientes en San Pedro. Él mismo ha mostrado una buena voluntad de pasarnos un listado con toda la gente que él ha tenido contacto estos últimos días. Y ya está el doctor Sancho, el equipo de doctor Sancho está trabajando, el equipo de seguridad también, para a partir de hoy ya comenzar a hacer un contacto con todas las personas con las cuales él ha mantenido contacto. Bueno, doctor Sancho, ya en el lado del dictado, ¿cuántas personas más o menos habría estado el doctor aquí en San Pedro? Por lo que nos dice el doctor, entre 20 y 30 personas, nos pasó un dictado criminal, pero está trabajando con su base de datos de pacientes y demás, en todos los contactos que han estado en los últimos 20 días en la ciudad de San Pedro. Si bien tiene elecciones en San Pedro y reside en San Pedro, no vive en el CACU Urbano, está en un barrio, en el estado del CACU Urbano, y su actividad principal profesional la desarrolla en otras localidades como el Ramallo, el Emilia, pero hace, como bien decía el señor Intendente, internaciones domiciliarias en la ciudad, por lo que le pedimos a él y al señor de buena manera a que tenga la máxima responsabilidad de vindarnos el estado completo de todos los contactos que ha tenido para, de esa manera, emprender un operativo de información y de visita a los pacientes y a sus familias. Así que él reside acá en San Pedro, pero no... Claro, él reside en San Pedro, pero su actividad profesional no es principalmente desarrollada en San Pedro. Es una persona que incluso no se tomó el hisopado en San Pedro. El paciente tiene fiebre en una guardia que él estaba desarrollando el día lunes en Emilia. De paso a su domicilio acá en San Pedro va al hospital San Felipe de San Nicolás. Es ahí donde se toma el hisopado. Nosotros tomamos conocimiento de esto porque desde la región sanitaria nos mandan la planilla porque es alta que es dirección de San Pedro. Nos ponemos en contacto con él desde el día lunes que él permanece aislado en su domicilio, incluso aislado de sus convivientes que vive con la señora y dos hijas de la señora, están aislados desde el lunes. Y finalmente, hoy alterados, nos comunicamos con él, le comentamos esta información. Obviamente que es una noticia que en primer momento impacta, pero rápidamente nos brindó colaboración. Y de esta manera vamos a llevar a enfrentar un operativo contactando a todos los pacientes que este doctor ha visitado. Teniendo en cuenta que no forma parte del sistema de salud de San Pedro ni en el ámbito privado ni público, ¿cómo se genera el vínculo con sus pacientes? ¿De qué manera les enseña su actividad? Trabaja por una obra social, haciendo visitas municipales por la obra social.